Vídeo de Hoxie, resumen desastroso de One Piece, like al vídeo, de Hoxie anime, pero con el estilo del punto quiero pensar, así que vamos a verlo, a ver que tal No comprendo como One Piece es tan larga, tiene muchos arcos y siento que no cualquiera puede ponerse a verla Leerse el manga es un poco más rápido, pero en general está bien satánico hacerlo He buscado resúmenes de One Piece en Youtube y vi uno de 3 horas y 20 minutos, la puta madre Yo que hago resúmenes de 3 horas por 10 capítulos de manga y no es ni broma Y me dura menos que ese resumen, seguí bajando y todos eran vídeos bien after catabat, bien largos hablando de la obra Y yo pensé, pero si es muy fácil resumir One Piece, así que a falta de ideas en mi tercer vídeo de anime, os voy a hacer un resumen de One Piece en un tiempo récord De verdad que con este vídeo entenderéis todo, o no sé, pero podemos probar Pero antes de empezar, hay un nuevo sponsor para el canal ¿Nunca has probado comprar nada en Japón? Si lo has hecho alguna vez, te habrás dado cuenta de que los HDP suben mucho los precios Menos mal que... Así que sí, que empiece el vídeo Todo empieza por un tipo que se llama Luffy, que querrá derrotar a Kaido en mil capítulos Kaido es un emperador del mar, hay 4 emperadores del mar y son piratas muy poderosos Bueno, no sé por qué hay 4 emperadores Luffy quiere ser el rey de los piratas y se encuentra con este pibe que se llama Zoro y va con él Después esta chica llamada Nami, pero se hace la sundere, como que sí, pero no Y les traiciona, pero después efectivamente entra Buen resumen, hasta el momento lo está diciendo bien ¿Sabes qué? Me he aburrido, no voy a resumirlo Me arrepiento de haber empezado este guión, que coñazo Después recluta a este pibe llamado Usopp y después al cocinero Sanji Una vez los 5 se van a la Grand Line, que es donde los piratas se pelean bien a Alemania nazi para lograr su sueño También existe la marina y el gobierno mundial, que son como los buenos, pero para nosotros son los malos Después se van estos 5 a varias islas de la Grand Line, como Arabasta, que es un desierto Ahí Luffy derrota a un pirata poderoso, pero no es un emperador del mar, sino un Shichibukai Y es que la marina tiene alianza con ciertos piratas que han puesto su culo y se han vendido por un poco de dinero o protección a cambio de hacer faena para la marina Es como si ahora promocionasen Twitch slots y juegos de apuestas, que por algo de dinero lo haría, pero... Hombre, a mí me viene una... yo te digo, a mí me viene una empresa y me paga por hacer apuestas Y pero me vuelvo loco, me tenéis aquí jugando 7 veces al día Aunque no... creo que eso no se puede según Twitch Pero no lo tengo muy claro, yo lo haría, ojalá No queda como feo Luffy se papea bien Seinen al Shichibukai llamado Crocodile porque... ¡Wah! ¡Wah! ¡Hizo algo malo! Quiero dejar claro una cosa a este punto de la historia Y es que One Piece sigue este esquema Luffy llega a una isla, esa isla está bajo una dictadura de un tipo muy malo Luffy se molesta o le ofrecen comida para terminar con el tipo malo Termina con él, hacen un banquete y se van El banquete es lo más importante Era algo a destacar, ya que siempre ocurre lo mismo Tiene toda la razón del mundo Tiene toda la razón del mundo Arcos en los que no pase esto Arcos en los que no pase esto A partir de la entrada en el Grand Line Vamos a contar a partir de la entrada del Grand Line Vamos a ver En Little Garden no pasa En Whiskey Peak no pasa En... En Larco de Foxy no pasa En Water 7 no pasa En Ennis Lobby no pasa En Sabaody no pasa En Amazon Lily no pasa En Impeldao no pasa En Baninfor no pasa En Punjazar no pasa En La Isla Gyojin no pasa En Zoo no pasa Y en Hall Cake no pasa Y en Esker tampoco ha pasado En el Reveri tampoco 15 arcos 15 arcos En Drum tampoco 10... Bueno, sí, Drum sí pasa En Drum sí más o menos pasa Porque está el tío ese Sí, 15 En 15 arcos 15 arcos En 15 arcos no pasa O sea, quiero decir En Shibuya Y que pasa Pasa en unos cuantos Pero no es tan exagerado Quiero decir Hay muchos en los que no pasa O sea Que pasa Que pase a partir de la entrada Al Grand Line Pasa en Arabasta Pasa en Skypiea Pasa en Andrés Rosa Y en Guano Y en Thriller Bark 5 5 5 Green Island ¿Cuál era Green Island? ¿Cuál era el arco de Green Island? No caigo ahora En 5 arcos pasa En Ennis Lobby pasa cuando aquí Habla con Robin No, Ennis Lobby no tiene que ver Ennis Lobby no pasa No es un villano Que tiene una dictadura En una isla Y va Y le derrotan Porque le han ofrecio comida Y O sea, Bluffy se ha molestado Y hacen un banquete No, eso no pasa, cabrón En Grida Isla No sé Long Ring, Long Land Ahí no pasa tampoco En la Isla de Green Tampoco pasa En la Isla de Green De hecho No hay nadie A tener una dictadura Lo que hacen es que atacan El palacio y tal Pero no hay ninguna dictadura El rey sigue siendo el rey que es Hay unos malos que atacan a la gente Y quieren cargarse la isla Y lo detienen Eso no tiene nada que ver Claro O sea En el torneo del poder Ahí sí que pasa Es verdad En el torneo del poder pasa Pero Es un poco Es un poco el meme de One Piece Pero es que tampoco pasa tanto De hecho Pasa bastante poco eso Lo que pasa es que ha pasado En un par de arcos Y ya está Ha pasado en un par de arcos Que son los más conocidos Y si la fórmula es esa Ahí en Arabasta Pues ocurre eso Pero por ejemplo En la Isla de Nam igual Y así se verá con todos Ahí conocen a Chopper A una tal Vivi Y al mejor personaje de la obra Nico Robin Después de terminar Con la saga de Nico Robin No es el mejor personaje De la obra Ni de coña Pero bueno Gible como el mayor fan De One Piece Le confirmó Ya la ha hecho espoguilero a la gente Un pirata llamado Shanks Se la robó al gobierno mundial Y es una fruta muy poderosa Que Luffy se comió sin querer Porque estaba con Shanks Así casual Y la tomó sin más Bueno Eso no es relevante Lo importante es que sus poderes Son de goma Y entonces la goma No conduce la electricidad Y por eso ganó Enel En One Piece Hay unos poderes Que son las frutas del diablo Y otorgan poderes A la gente que se come así Ha hecho el resumen De la peor forma posible O sea No he explicado las frutas Hasta Skype Y no he explicado La fruta del prota Hasta Skype Es la polla Es increíble Las frutas Pero solo te puedes comer una Bueno Hay otro personaje Que tiene dos Pero da igual No se entiende No recuerdo mucho más del tema Pero no importa El arco de Skype O la isla del cielo Es relleno No aparece en el manga Así que sigamos Lo peor es que sé Que a Hoxie le encanta A One Piece Lo sé Lo peor es que sé Que le encanta Qué hijo de puta Este Hoxie es A mí me decís Que soy lagarto Y tal Pero esto que ha hecho Hoxie Aquí es una lagarteada El hijo de puta Seguro que no ha preparado Ni guión Se han puesto A decir lo que se acuerda De One Piece En plan resumen De la peor forma Y según se iba explicando Se acordaba de cosas Y las iba contando Para cobrar la promo Pero de calle Seguro 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 Pero segurísimo Me pondría la mano en el fuego Al volver a tierra Se encuentran con un tipo Llamado Aokiji Que es un almirante de la marina Hay tres Y son muy poderosos Aunque en el 90% De las ocasiones Vendan humo Y el otro 10% también Por el medio Hay un mini arco Donde Luffy se pelea a boxeo Con otro pirata Pero tampoco es relevante Pura comedia japonesa Momento Se rió Y sin más El caso es con Grupo secreto Del gobierno mundial Llamado CP9 Raptan y Corrovin El mejor personaje de One Piece Y se la llevan a Ennis Lobby Que ahora la juzgarán Para meterla en Impel Down Que es básicamente La cárcel de One Piece O la sentencia en la muerte No me acuerdo muy bien Ah y también a Franky Que es un personaje muy importante Él tiene los planos de Plutón Que bueno Es lore ZZZZ de One Piece Una especie de arma ancestral Que hay tres en todo el mundo Y una de ellas es un barco Y como Franky construye barcos Pues él tiene esos planos Porque se los dio su maestro Tom O algo así No importa Luffy adquiere un nuevo poder El G.R. Second Se papea Es el resumen Es el mejor resumen que he visto Nunca la verdad O sea es el peor Pero el mejor O sea sin coñas Que en TikTok La mayoría de gente Que se ha visto One Piece Por TikTok Que en TikTok hay muchos Porque el 90% son autistas Se han visto One Piece Flow esto O sea el 90% De gente que se ha visto One Piece por TikTok Y van de que lo han visto Y tal Se han visto Este vídeo Pero básicamente Partido en partes De un minuto A uno del CP9 En un instante Y lucha a muerte Contra Luchi Que es el enemigo final Y lo logra derrotar Ah Cabe destacar Que en todas las sagas El resto de Mugiwaras Pelearán con un tipo Que esté armoniosamente Equilibrado En escalas de poder Porque así lo quiso El mangaka Mágicamente Zoro se pelea Con el segundo más poderoso Del CP9 Sanji con el tercero Y así Nada de eso importa Porque salvan a Nico Robin Y escapan Después su aventura Y aquí te sientes un poco sin rumbo Porque no sabes a dónde van a ir Al final se encuentran Con un barco gigantesco Que ellos pensaron inicialmente Que era una isla Se llama Ziller Bark Ahí conocen a Brook Un esqueleto que habla Ja 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 Hostia Un esqueleto que habla Que puto miedo Pero que chistoso Bien Este arco está bastante bien A mi gusto Pero la gente lo odia bastante Si que agobia bastante La temática de Halloween Pensad que estuvieran emitiendo Un puto año este arco Es como que cada semana Pum A disfrutar del Halloween Me imagino Me imagino Esto Así literalmente En plan La gente que se veía El manga ese Al día Cada puta semana Siendo Halloween Es que no lo había pensado Eso nunca O sea nunca lo había pensado Pero literalmente Tiene que ser eso Halloween Aunque sea junio Ya sabéis la dinámica Vive muy malo En este caso Beko Moria Luffy se lo papea Gracias a una nueva Transformación temporal Llamada Enigma Luffy Y se viene un banquete Pero igual esto es satánico Luffy por si solo No hubiera ganado A Gekko Moria Que por cierto Es un Shichibukai también Lo peor es que amanece Y aunque todos pensábamos Que todo terminó bien Aparece otro Shichibukai Y este si está El mejor personaje de One Piece No Pero el segundo Puede ser No El tercero Puede serlo El tercero si No importa mucho Pero ahora One Piece Nos ofrece el mejor capítulo De toda la obra Básicamente Kuma En este punto de la historia Nos da a entender Que es un robot Tyborg extraño Que inicialmente tenía Personalidad y pensamiento Me encanta que se ha fumado Se ha vagodido entero Formaba parte de la armada revolucionaria ¿Quiénes son los otros dos? El mejor personaje de One Piece es Garp El segundo es Doflamingo Y el tercero es Kuma Lo que sucede es que este hombre Lo formatearon bien satánico El gobierno mundial Es como que ya poco a poco No va recordando nada de su vida Y acaba siendo un robot sin emociones Que sirve al gobierno mundial Es una barbaridad Es una barbaridad Va diciendo la primera burrada Que se le viene a la cabeza Ha salido Kuma Y dice Kuma Ah que por cierto En Shabaody Los manda a tomar por culo Ah y Kuma Que por cierto Acaban de explicar en el manga Es una barbaridad Pero aún tiene un poco de recuerdos Y decide darle un chance a Zoro Para que salga de esta Con su habilidad de su fruta del diablo Que básicamente Es que absorbe el poder del enemigo Y lo convierte en burbujas Le saca el dolor a Luffy Que es muy ex... Y ahora vuelve otra vez A través del thriller Y le dice Si te tanqueas este dolor Os dejo a todos libres Zoro se la come Y lo afronta El dolor digo Gracias a esa decisión Todos acaban bien Pero Zoro alborda de la muerte Seinen ¿No? Luffy y el resto Llegan a la isla Shabaody Otra vez pa'lante Pero ahí Luffy se molesta Con un pibe muy importante Que si tocas o golpeas Está Skum Porque llaman a un almirante Luffy Lo golpea Y viene Kizaru Un almirante Luffy y el resto de la tripulación Acaban perdiendo Pero por suerte Dentro de lo que cabe No es tan grave Porque viene Kuma Con su fruta del diablo Golpea cada Mugiwara Logrando enviarlo A miles de kilómetros de ahí Esto es grandioso Porque así no acaban encarcelados Pero acaban todos bien lejos Eso es lo malo Donde haya ido El resto da igual Luffy acaba en Amazon Lily Que es básicamente La isla de las mujeres Y ahí conoce a Boa Hancock Para muchos la mujer más hermosa De esta franquicia Lo es Lo es Zeira ¿Qué pasa si te digo Que solo he visto este vídeo Los capítulos de Kuma Y el GR5 Luego de eso no he visto Nada de One Piece? No te pierdes mucho Este resumen De hecho es bastante acertado De hecho creo que Deberían eliminar Todo el anime de One Piece Y ya está De hecho a Roddy Que se está viendo One Piece Deberíais pasarle este vídeo Y que lo vea Que deje de ver One Piece Cobre este vídeo Y a chuparla Yo creo que es lo mejor La verdad Allí estaba en una bañera Mira La isla de las mujeres Y ahí conoce Sí pero Aquí no le cubre el agua Aquí el agua no le cubre Fíjate Aquí está tumbado Y el agua le cubre un poco Pero aquí cuando se levanta Y hace fuerza Ya está No le pasa nada Entonces Claro ¿Opinas que sea más Que más de One Piece Que tú? Porque he visto Life Action Entonces sí La mujer más hermosa De esta franquicia Pero no tenéis ni idea Luffy quiere salvar a Ace Sea como sea Ace Dije algo de Ace antes No No he hablado ni de Ace Es verdad Bueno Lo presento ahora Porgas D Ace es el hijo de Gold Roger El antiguo rey de los piratas Que murió porque lo sentenciaron a muerte Pero igual ya se va a morir pronto De una enfermedad El caso es que es el hermano de Luffy Y se quiere mucho Y todo ese tema Pero Luffy no es el hijo de Gold Roger Son como hermanos de De amistad Sin embargo Ace se peleó Con un pirata llamado Barba Negra Contra quien perdió Barba Negra es muy malo Y muy cabrón Es oportunista Y le interesaba a Ace Para entregárselo a la Marina Y así que le dieran un rango Como es el de Shichibukai Para sus intereses satánicos En primera instancia Iba a entregar a Luffy Pero al final Ace le rentó más Porque le apareció en frente suyo Y no hay mucho más Luffy se va a Impel Down Que es donde está Ace encerrado Lo intenta salvar Pero se la llevan antes de que llegue Después ocurre Marineford Que en resumidas cuentas Es el arco de la ejecución de Ace Para que se entienda En medio de una guerra Y está obsesionado con salvar a Ace Pero es una pulga en medio de titanes Lo logra salvar No sabe ni cómo Pero que al final Ace Quiere defender el honor de su capitán En cuanto a Kainu El tercer almirante Que le manipula Diciéndole cosas ofensivas Entonces se molesta Va a por él en vez de huir Y Ace en un último esfuerzo Para proteger a Luffy Se come un puñetazo de lava de Kainu A Kainu tiene una fruta Que le transforma en lava En fin Que Luffy acaba traumado De presión tristeza Pero al final todo lo canaliza Con que debe hacerse más fuerte Y entrina con Rayleigh Vale de momento va bien Que por una de resumen No Yo sinceramente creo que Está muy bien hecho O sea Fuera de coñas Yo creo que está bien hecho O sea Se ha saltado algún detalle Pero muy poco O sea Quiero decir Que es un resumen Tampoco puede meterlo todo Tampoco puede meterlo todo de golpe O sea Yo creo que está muy bien hecho O sea Creo que ha metido bastantes cosas Creo que lo ha metido bastante bien Creo que ha hablado de bastantes cosas Y mola Que fue la mano derecha De Gold Roger El rey de los piratas Por cierto Este vídeo tiene spoilers Así que Si no te quieres spoilear No entres Vale cuidado Este vídeo tiene spoilers Si hay alguien que No esté al día Con One Piece Que no haya visto One Piece Tiene spoilers Banda de Luffy Acuerda que van a encontrarse Dos años después En la isla Shabaody El lugar donde se separaron ¿Por dónde? Por un directo de Twitch Luffy arrancó stream Y se lo dijo a su chat Entonces en Shabaody Hostia No me acordaba yo ¿Ves? Esto es bueno Yo no me acordaba que Luffy Había abierto directo en Twitch Y lo había comunicado por allí No me acordaba de esto De esto no me acordaba O sea Fíjate que yo me he leído el manga Y tal Y no sé qué Y he revisado mucho para hacer vídeos Y este detalle no me acordaba No me acordaba Y se juntarán de nuevo Que estos dos años Los usen para entrenar Y ya está Viene Time Skip épico del Shonen Y se reencuentran Luffy y el resto Se han hecho más poderosos Bueno Zoro se ha vuelto una bestia De repente Zoro se ha vuelto igual de poderoso Que Luffy ¿Por qué? Pues no más Cosas del mangaka Tan así que en el siguiente arco Que es la isla Gyojin Zoro se papea al villano principal Que es un Gyojin Es decir Una raza que se mueve por debajo del agua ¿Y sabéis dónde se lo papeó? Debajo del agua Zoro está demasiado roto La Grand Line se divide Sí, de hecho Zoro lo chetaron tanto O sea Zoro estaba tan chetado Por haber entrenado Tanto, tanto, tanto Que lo tuvieron que nerfear A muerte Porque estaba literalmente roto O sea Pillaba a dos flamingos Y se lo papeaba El Zoro Entonces Vienen dos sectores La parte del inicio Que es la que vimos todos Y el nuevo mundo Que es la parte más peligrosa Y donde residen los cuatro tipos También Kaido Que Luffy se lo papeará Dentro de 500 capítulos Entonces A miles de kilómetros Debajo del mar Entre el nuevo mundo Y la Grand Line Está la isla Gyojin esta En fin Estoy dando demasiado contexto No lo necesitáis Bueno Van al nuevo mundo Y se topan con una isla Llamada Punhazar Y ahí Luffy se alía Con un pirata Llamado Trafalgar de Waterloo Para derrotar a Kaido Y lo logran Y a Big Moon también Los emperadores del mar En ese momento Eran Kaido Big Mom Shanks y Barba Negra Antes de eso Era Barba Blanca El Capitán de Ace Pero como murió en Marineford Y Barba Negra Le robó su poder Pues ahora es el Emperador del mar Pero para lo de Kaido Aún queda Aquí Luffy derrota A Caesar Clown Que es un científico loco Que produce un gas O sustancia Llamado Sat Que sirve para crear Unas frutas del diablo Sintéticas Llamadas Smile Que chistoso Es un negocio Que lleva al Shichibu Kaido Flamingo Que a su vez Este trabaja para Kaido Derrotan a Caesar Clown Y eso hace molestar A Do Flamingo Pero no importa Porque se van a la isla Donde está Do Flamingo Y se lo papean también Hombre Si Es una buena manera De explicar el arco De la rosa La verdad Tampoco pasa mucha cosa importante Ahí he de decir Tampoco pasa mucha cosa importante Entonces está bien resumido Ah por cierto Luffy tiene otro hermano Se llama Sabo Es verdad Esto si que era importante Y este se queda Con la fruta del diablo Que dejó Ace al morir La de fuego Ya que Ace era usuario De fuego En fin Cosas secundarias Que no importan a nadie La cosa es que Luffy Ganó a Do Flamingo Con su nueva transformación El Gear 4 Es el embutido En una cosa llamada Haki Eso de color negro Que lo hace más poderoso Y no se que más Pero rebota bien satánicamente Después de todo esto Los Mugiwaras se van a Zoo Y ahí ven que Sanji Tiene conflictos satánicos Y tiene que abandonar la banda Y es que tiene que casarse Con una de las hijas de Big Mom Que es menor Y tiene 16 años Sanji Y Loli Chat Para intereses políticos ZZZZ extraños Big Mom Es una emperadora del mar Es muy poderosa Pero Luffy no le importa eso Y decide rescatarlo Y con ello empieza el arco de Hulk Donde la misión Es salvar a Sanji Claro la idea Era ir a Wano Pero lamentablemente No pudo ser de momento Luffy lo acaba salvando Y destroza a dos de los generales Más poderosos de Big Mom A Cracker y a Katakuri Y Katakuri es la última buena pelea Que tuvo One Piece Con todo esto Empieza el arco de Wano Que sinceramente No lo he visto al completo Pero creo que sé resumirlo Hay mucha trama secundaria Mucha hambre Mucha gente mal Muchos personajes secundarios Y una fumada de viajes en el tiempo Pero vamos Para que quede claro Hay un pibe que se llama Oden Y que Me encanta que Zou se lo pasa por los cojones Era el Shogun de la nación de Wano Ese pibe viajó con Barba Blanca Con Gold Roger Y vio mundo Después en Wano Murió hervido a órdenes de Kaido Quien tomó el poder a la fuerza Básicamente Hay un pibe malo A Luffy le ofrecen comida Se pasea el pibe malo Y acaban haciendo un banquete Y exactamente pasó eso Veinte años después de toda la trama de Oden Luffy se pelea Todos quieren terminar con esto de Kaido Y que en Wano haya libertad Luffy evidentemente es quien lo hace Para derrotar a Kaido Luffy sacó el GR5 Nika Que es el poder de la imaginación Un poder que nace de la risa Luffy es el ser más libre del mundo Y terminó con Kaido Ah, y Trafalgar Y Waterloo Y Auschus Kid Que bueno, ese es otro Terminaron con Big Mom Y Deadhead no sé nada No me preguntéis Este fue el peor resumen de One Piece El anime se presenta Me parece el mejor resumen que he visto nunca ¿Es que fue el número de Werecud?